Sobre los fideicomisos, primero quiero expresar mi agradecimiento a los legisladores porque se aprobó la ley para suprimir estos fideicomisos, fondos que se manejaban sin transparencia, sin control, en los que había discrecionalidad, es decir, no había fiscalización, no se tenían cuentas claras y hay indicios, inclusive denuncias de corrupción por el mal manejo de estos fideicomisos. Llama la atención, y por eso vamos a destinar tiempo, de que muchos grupos opositores, al gobierno que encabezó, emprendieron toda una campaña para desinformar y mantener estos fideicomisos. Desde luego hay intereses creados, en vez de que a los legisladores que defendían estos fideicomisos les diera vergüenza, se lanzaron con todo defendiendo estos fideicomisos y mostrando el cobre. La defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción, que se fueron creando durante el periodo neoliberal con el único propósito de manejar fondos públicos, dinero del pueblo, sin ser vigilados o fiscalizados, y para provecho personal. Y no van a terminar este asunto, solo en esta aprobación y desaparecen los fideicomisos. He ordenado al consejero jurídico que se inicie ya trámites para llevar a cabo auditoría financiera, administrativa, técnica y que frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República. Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses. Aprovecho para reiterar que no les va a faltar recursos a los auténticos deportistas, a los auténticos investigadores, a los auténticos escritores, a los auténticos artesanos, artistas, creadores. No van a tener ningún problema. Nada más que todos los que me traban no van ya a tener el manejo de estos recursos.